El Feminismo Actual El Feminismo de verdad murió hace muchísimo tiempo Lo que tenemos aquí en España es un feminismo ideológico, un feminismo llamado de género que lo que quiere hacer es ir en contra de cosas tan esenciales como son la biología, la biología humana y lo único que quieren hacer es deconstruir los roles de las personas para ellos intentar inculcar sus ideologías y sus pensamientos en pro de lo que ellos creen que es una sociedad mejor Bueno, ya están surrealistas las cosas y yo intento siempre abordar algunos temas de forma irónica y con un poquito de humor, no obstante soy andaluz y cuando veo ese tipo de chorradas que se le da seriedad en los medios de comunicación pues yo me lo tomo como humor y así lo expreso y hago una especie de sátira y tal y bueno, le doy un poquito de tono ácido también a mis críticas que no todo va a ser hablar de las cosas enfadado El violador eres tú Ah, sí, sí, eso es una canción que está muy bien está muy bien para algunos países donde todavía haya una sociedad machista y haya crímenes contra las mujeres en porcentajes muy elevados pero realmente para la sociedad como la sociedad española donde los crímenes son prácticamente pues aunque no lo saquen mucho en los medios de comunicación realmente la criminalidad hacia la mujer tiene unos índices muy bajos no creo que tenga ningún tipo de sentido llamar al 48% de la sociedad violador Yo creo que el movimiento independentista es un movimiento típicamente de personas pues que realmente o son muy solidarias y son supremacistas lo digo con conocimiento de causa o personas que realmente pecan un poco de catetismo, de garrulismo que no han salido jamás de su región y no conocen el resto de España y se han tragado la milonga de cosas como que aquí en Andalucía vivimos de sus impuestos y ese tipo de mantras que durante muchísimos años se le han ido repitiendo y eso ha causado allí, ha formado allí un pozo de pensamiento y de lo que se nutre el movimiento independentista yo creo que es un movimiento que no tiene fundamento ninguno y creo, creo y estoy prácticamente seguro de que si consiguiera la independencia no iban a vivir mucho mejor ni mejor de lo que están viviendo en estos momentos Nunca he escondido mi manera de pensar ni mi ideología y bueno, sí que es verdad que desde que descubrí Vox ahora ya un par de años no tuve ningún tipo de problema en apoyarlo públicamente porque creo y sigo creyendo a día de hoy espero que nunca me defraude que es el único partido, frontera y barrera en contra de muchísimos temas ideológicos que están establecidos ya en todos los partidos políticos que hay en el Congreso de los Diputados como pueden ser las ideologías de género por tanto, no he escondido nunca mi voto siempre he defendido la mayoría de propuestas con las que estoy de acuerdo y si estoy de acuerdo con ellos y soy votante de ellos pues, ¿por qué no ser afiliado como lo soy en la actualidad? cargo, no tengo ningún tipo de cargo no recibo ningún tipo de remuneración económica simplemente defiendo y digo lo que pienso efectivamente, tal y como está la ley de violencia de género hay que ser muy aventurero, muy valiente para, pues bueno, plantearte tener pareja y plantearte tener hijos porque bueno, todo es muy bonito cuando conoces a una persona pero nunca llegas a conocer a una persona del todo hasta que estás a las malas con ella y yo lo único que pido es vivir en un país donde yo puedo tener una relación sentimental con una mujer tener un hijo y en el caso de que las cosas no vayan bien poder separarme de esa mujer y poder seguir teniendo la custodia o compartir la custodia de mi hijo que no me denuncien falsamente para privarme de ella que no me arruinen en lo económico por tanto yo hasta que no denogue la ley de violencia de género no le veo mucho sentido el formar una familia y el tener una pareja sentimental con lo tranquilo que yo estoy soltero sin que nadie me pueda denunciar por supuesto, yo creo es que, yo creo que hay dos tipos de ver España están los que ve España como algo universal como algo que no tiene fronteras algo que no tiene barreras como un territorio donde han nacido pues, buah, por una especie de cosa de, bueno, del azar y tal y yo veo a España y la siento como si fuera mi casa para mí España es mi casa sus ciudadanos son mis hermanos son mis vecinos y yo creo que pues como en cualquier casa de cualquier persona pues debemos de tener un control ver a quien entra quien sale tener unas barreras tener ventanas en fin, un poquito de control que no viene nada más incluso si se regulara más la inmigración sería favorable para las personas que emigran aquí realmente para buscarse bien la vida para trabajar para asumir nuestra cultura y para vivir aquí como un español más que es lo que tienen que hacer las personas que vienen aquí a España y a cualquier país del mundo entero como yo si algún día decidiera emigrar me acostumbraría a la cultura donde voy a emigrar lo único que pido es algo recíproco que sea así si vienen a nuestro país pues es un pasito más de lo que estamos teniendo a día de hoy tenemos una hasta hoy hemos tenido pues un intento de dictadura ideológica que en temas como he dicho antes de la ideología de género ya está asentado en todos los partidos políticos es algo transversal es algo que va desde Podemos hasta Ciudadanos pasando por el Partido Popular y ahora pues ahora que van a estar en el gobierno ya que controlan prácticamente todos los medios de comunicación que son pues medios grandes como puede ser Mediaset y algunas otras productoras pues ahora van a dar un paso más y van a intentar pues acallar a todos los disidentes de sus ideologías en las únicas plataformas donde todavía se podía tener un poco de libertad de expresión que son las distintas plataformas de redes sociales por tanto yo lo veo que es un paso lógico y es algo que llevo avisando hace muchísimo tiempo que llegará el día que no podremos expresarnos ni en las redes sociales ni en ningún sitio porque estará penado como ya está penado pues criticar una serie de cosas como puede ser pues la inmigración como hemos estado hablando antes porque puede tipificar como un delito de odio por no sé por motivos de de religión y tal y es algo muy peligroso vivir en un país donde no puedes decir lo que piensas y donde se elegirla un sentimiento humano como es el odio como si fuera un delito mire usted yo odio todos odiamos mientras no le hagas daño a nadie qué problema hay con eso nos van a meter a todos en la cárcel por tener sentimientos yo creo que eso no es progresía eso es retroceder y no a los años 30 ni a los años 40 sino muchísimo antes donde realmente pues vivíamos en épocas feudales donde pues no se podían decir según qué tipo de cosas porque tu vida podía correr peligro pues mira yo no he sido una persona adinerada nunca en mi vida he sido una persona que se ha criado en barrios marginales ya no humilde ni barrios obreros no barrios marginales he vivido en casas prefabricadas durante muchos años he pasado necesidad sé lo que es pasar necesidad soy consciente de que bueno que hay muchas personas que son más privilegiadas que yo como soy consciente de que esas personas pues se lo han ganado y se lo han currado en este país en esta sociedad por tanto como yo no me conformo únicamente con ser un currito y un trabajador pues yo creo que tiene que haber otro tipo de ideologías donde tú tengas la posibilidad o de régimenes donde tú tengas la posibilidad de ser algo más que un currito por tanto yo nunca he tenido dinero nunca he sido un adinerado nunca he cobrado por nada de lo que he hecho prácticamente no tengo ingresos por los materiales o los vídeos o los temas multimedia que hago así que soy una persona trabajadora soy una persona currante que soy consciente que cada vez que ha gobernado la izquierda en este país he pasado más hambre y he tenido más necesidad de trabajo que cuando ha gobernado la supuesta derecha por tanto soy un currito pero no soy tonto efectivamente por eso voto a Vox y eso de que no hay más tonto que un obrero de derecha yo creo que sí lo hay y es un obrero comunista es un gobierno formado por independentistas por proetarras por antisistemas por enemigos de la patria que se han unido una vez más como hicieron en el 34 en un frente popular única y exclusivamente para acallar a todo el que piense distinto a ellos y formar aquí un gobierno de enemigos de España es bastante lamentable lo que está sucediendo es bastante lamentable ver como la tribuna del partido socialista aplaude a Bildu partido proetarra un partido que entre sus bueno pues simpatizantes y mandatarios hay personas que han estado condenadas por terrorismo como puede ser Arnaldo Tegui y es muy lamentable ver a personas de un partido que ha sido perseguido por este tipo de ideología como es la que tiene la ideología eterna o separatista vasca que se levanten a aplaudir es que es el nivel de surrealismo al que hemos llegado por tanto así va a ser el gobierno que vamos a tener un gobierno totalmente surrealista hecho a trozo denominado Frankenstein y bueno que Dios nos coja confesado en estos próximos cuatro años lo que dure la legislatura y digo Dios como puedo decir otro tipo de cosas ya que yo no soy creyente